El Huesoide ¡Vamos! ¡Vamos! Banda, mano, mano. ¡De cerca, de cerca! ¡Vamos acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, viva! ¡Sí, viva! ¡Mirá! ¡Viva los kilos! ¡Viva los kilos! ¡Viva los kilos! ¡Viva los kilos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Let's go! ¡Bravo! ¡Sofre! ¿Va? ¡Negro! Que se abra en la secaspaña o no. ¡Y me encanta, ay! ¡Tengo aquí! ¡Aquí está, acá! ¡Aquí está! ¡La ciudad de Belén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Date Alfredo! ¡Éz con otro, bien! ¡Que venga! Atacando uno ¡Hace otra vez! ¡Gracias, tengo! ¿Qué pasa! ¡Ahorita망! ¡KATISI! Buenas, Juanpi, no pasa nada. Buenas, Buen Chín. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Hueso! ¡Arriba, arriba! ¡Si se pasa! ¡Canta! ¡Canta! ¡Gracias! 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 ¡Dale, Chevi! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡¿Cuántos minutos?! ¡Aaah! ¡Casi borrí! ¡Corrí! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Mari! ¿Estás retrocediendo! ¡Está muy bien! ¡Fuera! Se abre. ¡Dale, Carlos! ¡Bien, Cali! ¡Bien, Cali! ¡Bien, Cali! ¡Bien! ¡Bien, Cali! ¡Bien, Cali! ¡Bien, Cali! ¡Bien, Cali! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acelerá, acelerá! Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video